y se fue para atrás esta derecha hipócrita y cínica ahí está su perseguida política alegando quiere reparar los daños que le causó a los elementos de seguridad que también pueden echarle para atrás este acuerdo que a todas luces lo único que se quiere es evitar que Sandra Cuevas pise las rejas y ahí se quede después de semanas de asegurar que era un montaje orquestado por parte de la jefa de gobierno capitalino Sandra Cuevas alcaldesa suspendida de la delegación Cuauhtémoc reconoció que sí robó que sí golpeó y así abusó a estos policías de la capital la defensa busca este acuerdo a todas luces un acuerdo reparatorio y uno dice como para qué que reciba su castigo esta señora que reciba su sanción robó humilló a dos personas y ahora sí muy arrepentida esta prepotente clasista y corrupta mañosa alcaldesa su castigo debe ser tal cual estar tras las rejas y que no se olvide el asunto de las pelotas donde pegó billetes de 500 pesos qué onda con eso INE y con qué cara van a seguir defendiéndola Ricardo Monreal, Kenia López Rabadán, todos estos que salieron a rasgarse las vestiduras a decir déjela presidente, déjala Claudia Shebaúm, ella es perseguida política pues así quedaron como payasos estos personajes defendiendo lo indefendible porque por muy increíble que parezca que cree Sandra Cuevas sale a decir que esta es parte de una estrategia para salvaguardar a los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc imagínese este es el tamaño del cinismo, de la desesperación por parte de esta oposición y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo desde su canal Mercado Político los invito con mucho gusto a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que de esta manera la plataforma les vaya informando cuando ya tengamos material disponible mi nombre es Esi Villalpando los saludo con muchísimo gusto les mando un beso un abrazo bien fuerte donde quiera que se encuentren y vámonos de lleno con toda esta información porque este es el nivel que les viene manejando la oposición cuando dijeron pues vamos a candidatear a estos personajes finísimos y bueno con una cola que les pisen pues probablemente optaron por la popularidad optaron por decir bueno pues sí Claudia X González les va a decir que sé que cómo hagan las cosas en las distintas alcaldías y sin problema no pero no contaban que a esta alcaldesa que se han bautizado como la alcaldesa buchón en las redes sociales pues le iban a dar le iban a llegar sus ataques de de ira hay muchos vídeos en redes sociales antes de que incluso fuera candidata pues de cómo se las gastaba no con los ciudadanos se le hizo fácil evidentemente irse en contra de dos elementos de seguridad de la capital y bueno ahora alega que ella lo que busca es salvaguardar a la gente que votó por ella si eres inocente pues hay incluso cámaras no donde están esos vídeos que dicen es inocente la alcaldesa y así no pasaron las cosas más bien le están sacando a que estas imágenes salgan a la luz pues bueno se habla de que se logró un acuerdo reparatorio se autorizó la suspensión condicional del proceso y la alcaldesa debe de ofrecer una disculpa pública para que regrese a su cargo en la alcaldía Cuauhtémoc y además debe pagar 30 mil pesos a cada uno de estos elementos que resultaron afectados para mí es muy poco castigo y una burla que se quiera limpiar con eso lavar su imagen y vamos ahorita con las declaraciones que ella dio porque salió a desmentir a la fiscalía no se quedó con eso no aceptó que es una delincuente y va a andar libre escuche usted precisamente por parte de la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico este reporte en la mañana de este jueves 24 de marzo se autorizó un acuerdo reparatorio en el proceso que se sigue en contra de la alcaldesa en Cuauhtémoc lo anterior en estricto apego al establecido del código nacional de procedimientos penales y a los principios de justicia restaurativa a solicitud de la defensa de la imputada se celebró audiencia en el reclusorio preventivo varonil norte durante la cual la servidora pública reconoció que los hechos ocurrieron tal y como el ministerio público lo acreditó por lo que la imputada deberá pagar el costo de un radio de transmisión y de un teléfono celular en lo que se refiere al delito de abuso de autoridad se autorizó la suspensión condicional del proceso lo que implica que la alcaldesa en Cuauhtémoc deberá este mismo día antes de las tres de la tarde ofrecer a los mandos de la policía auxiliar de la secretaría de seguridad ciudadana una disculpa de conocimiento público por su conducta así como por los actos que agraviaron sus derechos y su investidura asimismo deberá someterse durante seis meses a tratamiento psicológico y tendrá que abstenerse de molestar a las víctimas las terapias estarán orientadas al manejo de la ira y las emociones la alcaldesa también deberá abstenerse de realizar cualquier manifestación opinión por cualquier medio de difusión y redes sociales con relación a los hechos la cosa que ya no respetó para empezar ya salió a dar declaraciones vamos precisamente con ese vídeo de sandra cuevas diciendo que esto es parte de una estrategia es parte de una estrategia eso lo dice ella voy a ponerles el vídeo antes de que lo borren de las redes sociales porque como lo dice la fiscalía de la ciudad de méxico sandra cuevas no debe hacer esto que está tratando de hacer pues que digan si es inocente pero lo tuvo que hacer por la presión por lo que ustedes quieran pero si realmente fuera inocente estarían las pruebas que no las hay es una estrategia jurídica que debemos entender como una estrategia jurídica que me dieron de confianza el pasado 6 de julio es una estrategia jurídica que debemos entender como una suspensión condicional del proceso sin que yo acepte la responsabilidad de hecho en el mismo oficio ustedes pueden ver todavía la palabra probable este oficio dice que se debe abstener de hacer declaraciones cosa que se pasó por el arco del triunfo yo al día de hoy no reconozco los hechos sin embargo pensando en la ciudadanía pensando en el bienestar que necesita la alcaldía cuotemos todos sus habitantes decidí con mis abogados llegar a este acuerdo reparatorio con los tres oficiales con los tres mandos de la secretaría de seguridad ciudadano a lo que llegamos a lo siguiente punto número uno el pago o el plan de la reparación del daño a los tres oficiales entregándoles el día lunes 30 mil pesos a cada uno tomar sesiones psicológicas lo que les hablaba al inicio del vídeo que también pues la fiscalía dice que va a estar durante seis meses en tratamiento psicológico para controlar el manejo de ira hasta el momento de esta grabación amigos pues no se ha manifestado la fiscalía pero esto es para que digan nada no hay acuerdo y que proceda no porque esto ya es verle la cara a las autoridades esto es quererse pasar de lista sandra cuevas porque porque evidentemente a la fiscalía le puso una cara sale y a los medios les pone otra esta cara en donde dicen no es que es persecución es que esto es que el otro se le ve la zanca al pollo dicen en mi rancho y su reputación le precede a esta alcaldesa no tiene los elementos no tiene los argumentos para decir soy inocente y ahora habla de esta estrategia jurídica así las cosas amigos así la situación ya le bajó ya le bajó un poco a su discurso de la persecución política que no le funcionó ya anda como dos rayitas menos porque ya las autoridades dijeron no sabe que al psicólogo porque usted no más no se controla ahorita estoy preparada para absolutamente todo estoy preparada para una vinculación a proceso estoy preparada incluso para ir a prisión estoy preparada estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum Pardo porque esto es claramente una persecución política pues bueno de verdad comentarios ya tan fuera de lugar se hablaba pues precisamente de esto que estaban buscando sus abogados pero ya no respetó el acuerdo ya se presentó ante los medios ahí que procede fiscalía aquí se habla Sandra Cuevas buscaría acuerdo reparatorio con policías que la acusaron de robo y abuso de autoridad no que era un montaje y pues rápidamente las reacciones a través de estas benditas redes sociales no se hacen esperar dice este usuario creo que ya sintió la friega de no cobrar esta quintena como alcalde no y evidentemente claro van a buscar una vía corta pues que que pasa pues sí que acepte los daños repare pero lo que no puede aceptar ante los medios de comunicación es que si lo hizo y por eso ahora se saca de la manga esto de la estrategia jurídica dice Mario que pasó que ni a López Rabadán tú asegurando a Hernán Gómez en un debate que es persecución política que es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y demás mentiras vas a aclararlo o darás otra maroma después de que se sabe pues si lo hizo y ahí está dando los indicios dice aquí León y los vídeos que le exoneran me gustaría que salga y pida una disculpa al pueblo de México por tratar de engañarlos diciéndose perseguida política ya basta de mentiras para desviar la responsabilidad por lo sigue haciéndose se bajó pero se volvió a montar al macho y aquí lo dice Alfredo bueno pues no que tenía pruebas que demostraban su inocencia no que persecución política para eso me gustaba dice ya le entrevistaron medios de comunicación se supone no puede dar declaraciones pero ya le valió le valió que eso dijo aquí yo yo soy la que parte el pastel como siempre no esa actitud tan arrogante que la caracteriza aquí le dicen déjenme se los pongo en pantalla si se ve ahí está escribe Fernando la señora quedó como payaso perdón perdón la señorita o mejor dicho la doctor acuérdense que se enoja si si no le hablan por sus títulos no dice lo triste de esto es que quienes creen el teatrito que montan haciéndose los mártires pero bueno así como ella también quedan como paleros todos los que decían respaldarla por la persecución política que se les cae pues todo este chauzazo este circo no dice lo único que queda decirle a todos los que son oposición por en el país por favor ya pórtense serios y a la altura de las circunstancias porque en verdad van de ridículo en ridículo al final es algo que no les importa y siempre y cuando pues tengan su huesote y su buen sueldo como van a salir a a desmentir este tipo de cosas o salir a decir la verdad pero bueno amigos como siempre su comentario es el más importante déjenme saber su postura referente a este acontecimiento es suficiente con que pague el costo de el radio y del teléfono de estos elementos de seguridad con que les ofrezca disculpas si no vuelve a pasar con que vaya a seis meses a tratamiento psicológico para controlar esa ira que la domina póngamelo ahí en los comentarios que con gusto voy a leer y gracias por haberme acompañado hasta este momento del video gracias también por suscribirse a este su canal de mercado político mi nombre es Ceci Villalpando les mando un beso un abrazo bien fuerte donde quiera que se encuentren y ya lo saben tenemos una cita aquí los espero en un siguiente video gracias por ver el video